Una nueva sección de Cuyo Exploraciones Dime tú que harías en estas zonas a las 3 de la madrugada Dime, estamos en las zonas más peligrosas de las más peligrosas de Puebla, México Vean estas calles, se siente la presión y les tengo unos datos impresionantes Este lugar se llama Bosques de San Sebastián Te podría decir y me atrevería a decirte que el más peligroso de Puebla Han pasado millones de sucesos como por ejemplo Hacían tacos de perro, tacos de rata, tacos de gato Imagínate qué intensidad, han encontrado cabezas Vean, inclusive dicen que se han acabado los perros Antes habían manadas y manadas de ellos y ya quedan muy pocos por lo mismo Que los cocinaban, una persona los hacía guisado y otra persona los hacía tacos Imagínense qué intensidad, yo soy impresionado Y otros aspectos, es tan peligroso este lugar que yo te aseguro que si pasas por esta calle A eso de las 6 de la tarde inclusive, para arriba, no regresas vivo Mueres y si pasas de aquí hasta allá, de verdad no vuelves Son calles peligrosas, calles que le debes de tener mucho respeto Les han dicho que han encontrado cabezas en basureros, brazos, cadáveres Y es verdad, esto es muy intenso Pues te lo menciono para que sepas, a este lugar nunca vengas Y se notan los rumbos no tan seguros Imagínense esto a las 10 de la noche o inclusive en la madrugada Vamos a investigar la segunda o bueno, es una estadística aproximada Más insegura de Puebla, acompáñame Vamos a ver que nos encontramos, si es lo mismo, cambia, etc Vamos Guadalupe, Hidalgo Una de las zonas más, más temidas Vean nada más las calles, la verdad es que sí se ve peligroso Vean otra perspectiva del lugar Veanla, muy solitario también Esas calles también, es por eso que son muy peligrosas Lo solitario que lo hacen Y pues, en general, vean esto Vamos a meternos más al fondo en este lugar A ver que encontramos De verdad está muy peligroso Se siente una tensión muy intensa Esta zona sí da miedo El estado en el que se encuentran estas zonas Sinceramente muy pesado Artículos, hablando en lo general Que se cometen muchísimos asesinatos en estas zonas Ha llegado a pasar muchísimos sucesos Que vienen andas enteras Y cometen este tipo de delitos ¿Recuerdan la zona de terracería que les acabo de enseñar? Podría decirles sin ningún problema Que sentí más tensión, más miedo en este lugar Muy solitario No me imagino este lugar en la madrugada Sinceramente no saben qué tensión Y pues miren las calles La verdad es que se nota Se nota Y más si no conoces Obviamente la tensión se multiplica Inclusive mucha gente de aquí Ya se mete a sus casas A partir de las 7 de la noche Por lo mismo Ten mucho cuidado A dónde visitas Si es que no conoces Ten mucho cuidado Y pues, espero que te haya gustado El reportaje El análisis La investigación A estos lugares A estas zonas Porque la verdad Está muy criminal Literalmente Conclusión Reflexión y aprendizaje Ten Y evita venir a estos lugares Sinceramente Yo te lo digo En muy buena onda Si es a estas horas Puedes venir sin ningún problema Pero evítalas Obviamente si es algo Ya muy necesario Que tienes que ir Pues ve Pero con mucha precaución Mucho cuidado Y siempre ser responsable Porque de un día O de un minuto a otro Te puede cambiar la vida Literalmente Ten mucho cuidado Recuerden que también Todos los lugares Realmente son peligrosos Inclusive los lugares Que se dicen ser seguros Siempre hay que tener Buenas precauciones Y siempre hay que tener Esa alerta Evidentemente Uno nunca está 100% seguro Ya que en cualquier lugar En el mundo Te puede pasar Alguna situación De delincuencia O algo similar Bueno No se te olvide Suscribirte Activar la campana Seguiremos activos Como de que no Quédate en este canal Y no se te olvide Quedarte Quédate 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 Progresando Juntos